El documental es la expresión audiovisual más fuerte en este momento, afirma Orlando Sena. La que más evoluciona estéticamente y la que más llama la atención a los estudiosos del cine. También por sus despliegues tecnológicos, dices tú, de tecnológicos artísticos, es el territorio cinematográfico donde hay más osadía, más coraje para aventurarse en la ampliación de los códigos de comunicación. Hacer documentales y ser documentalista no es suficiente para hacer documentales que transformen a quienes lo viven. Para transformarse con la percepción de algo, debe vivirse esto como una experiencia vital, excepcional. Aestesis es sensación, no puede haber vivencia sin sensación. De aestesis viene la palabra estética. Pero porque el arte es humano y responsable, no puede tampoco pasarse de la ética. La ética apela a emociones, juicios y razonamiento, sensibilidad y valores. Apela al lugar desde el cual se actúa en el mundo, en la vida. Él o la documentalista, al enfrentar una realidad de primera mano, si esto fuera posible, agente en su ser real y no en la mimesis de un ser ideal, enfrenta disyuntivas éticas y sensibles específicas a su práctica, semejantes a la del comunicado social y con semejanzas y diferencias con los ficcionistas. Hay más. La experiencia para transformar debe ser una experiencia significativa. Para ello son necesarios resortes a nivel de contenido y forma, para un discurso audiovisual que tenga la capacidad emotiva y argumental, para tocar la sensibilidad y la racionalidad de quien lo comparte. Dice, describir lo que sucede hoy en el documental parece misión imposible. Cada semana se descubren nuevos títulos, autores nuevos, nuevos lugares de proyección, nuevas redes. Yo vivo en una versión universitaria y permanentemente, digamos, están llegando a cosas nuevas, sobre todo de los majones. Casi a diario respiramos la sensación de estar inmensos en una atmósfera exuberante. Con los informes que se han dado en el presente encuentro, vemos cómo se establecen nexos entre diversas etnias de los pueblos originarios de América Latina, cómo se crean frentes comunes en la televisión pública del continente, cómo se configuran objetivos para hacer en común las experiencias documentales del pasado en América Latina y cómo ese pasado es hoy actual a través de reediciones de obras que en algún momento fueron silenciadas. Gracias. 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 Gracias.